Y ya por último, Sixto, te voy a poner un escenario, Sixto, porque ahorita me mencionaste que te hubiera encantado seguir tu carrera acá con Tigres. Vamos a imaginarnos ese escenario donde viene tu representante y te dice, Sixto, pues parece ser que eres uno de los extranjeros que te vas a ir, pero acabo de hablar con la directiva y con el nuevo entrenador y me acaban de decir que están dispuestos a darte un partido, a que juegues un partido, y si lo ganas, tú siendo titular obviamente, si lo ganas te quedas con Tigres, contrato vitalicio. ¿Con quién jugarías ese partido, Sixto? Ya sea pueden ser jugadores en activo de Tigres, exjugadores, leyendas, lo que tú quieras, obviamente tú jugando de titular, Sixto. Si lo ganas... Ah, ¿con qué armaría? ¿Armaría el equipo? Sí, sí, señor. ¿Tiene que ser con jugadores que jugué yo? Sí, con los que jugaste tú en Tigres, o actuales jugadores de Tigres, o... ¿Pero tienen que ser de Tigres o puede ser cualquier jugador que jugué yo? Puede, de cualquier jugador que jugaste tú. Bueno, voy a hacer una mezcla, voy a poner los de Tigres que más me representaron cuando jugué, y algunos de otros compañeros que tuve que creo que deberían estar. Claro. Así, medio rápido. Campagnolo, Larco. Zanetti. Ok. El Emperador, sí o sí, Capitán. Le sacamos la cinta a Javier. Ok. Así que vamos a jugar para Tigres, que es el Empe, el Capitán. Julio César. Déjame pensar por izquierda, pero después al abuelo lo pondría, a Toño, Sancho. Y después, bueno, ahí mucho fútbol hay que poner. Si vamos a salir a ganar, ahí jugaría yo, jugaría Walter, ni hablar. Pondría Riquelme, porque me hizo ganar varios torneos con la selección juvenil, no lo puedo dejar afuera. Y arriba, sin duda, el Kuki. Y lo acompañaría con Diego Milito por lo que fue cuando jugué en Racing con él y por la amistad que tengo. Así que ese sería así más o menos rápido un once como para no poder perder. Tenemos que hacer varios goles porque lo dejé medio solo a los de atrás, pero bueno. Bueno, pero mientras no sea como el último torneo de Pumpido. Claro, bueno, por eso decía. Sí, sí, sí.